Ahora trasladamos nuestra señal al Parque Nacional, en ese punto se encuentra Tatiana Zanabria. Tatiana, buenas noches, ¿cómo avanza la ciclovía allí? ¿Qué recomiendan las autoridades? Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Mira, hasta ahora me encuentro en la carrera séptima, específicamente a la altura de la calle 36. Me acompaña el comandante del plan Navidad, el coronel Ardila, pues que estará vigilando las ciclovías de la capital del país. A propósito de lo que está sucediendo el día de hoy, coronel, muy buenas noches, bienvenido a City Noticias. ¿Cuántos uniformados disponibles para esta jornada? Bueno, en desarrollo del plan Navidad siempre presentes, tenemos un fuerte dispositivo de más de 400 uniformados, acompañando los más de 100 kilómetros que han sido dispuestos en ocho tramos. Estamos haciendo presencia con el halcón de la policía, los drones, estamos haciendo también control en los puntos críticos. Las recomendaciones a la ciudadanía es de respetar las señales de tránsito, acudir con los elementos de protección, tales como el casco, elementos de identificación como reflectivos y, pues, obviamente las luces porque estamos en un horario nocturno. También decirles que cuidar de nuestros niños en estos eventos especialmente. Coronel, ¿recomendaciones ya para el final de la jornada y hasta qué horas ustedes estarán acompañando a los bogotanos, hasta el trasero de la noche? ¿Cómo será para finalizar ya la jornada? Bueno, el acompañamiento policial se ha dispuesto hasta la finalización de este gran evento, es decir, la medianoche y un poco más. Entonces, recomendación a nuestros viciusuarios es a utilizar las vías dispuestas, también, pues, a ir acompañados, a disfrutar de este día con tolerancia, con tranquilidad y, obviamente, a retornar de la mejor manera a sus hogares. Vemos en este momento la operatividad del drone. ¿Cómo les facilita a ustedes el trabajo de vigilancia de este elemento tecnológico? Bueno, tenemos una capacidad institucional que es el apoyo del patrullaje aéreo por medio del drone, donde estamos haciendo seguimiento, verificación de los puntos críticos, el manejo del flujo de tráfico para poder apoyar a la ciudadanía, obviamente. Coronel, muchísimas gracias. Jonathan, mira, este es el panorama a esta hora. Hay una buena presencia de ciudadanos. Todavía pueden salir a disfrutar de la ciclovía nocturna. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.